Preguntarte también cómo pasar del enamoramiento al amor Y también preguntarte si debemos casarnos o comprometernos con alguien Si uno no se casa o lo que sea, ¿enamorados o no? Esta es la pregunta del millón A los jóvenes les digo que se tienen que casar siempre muy enamorados Pero al mismo tiempo les digo que no es bueno casarse enamorados Entonces les descoloco Entonces, ¿qué quieres decir, hombre? Por supuesto que hay que casarse enamorados Pero no tonto Entonces esa fase de enamoramiento Esa fase de hormonal a tope De sentimientos a tope De mariposas a tope Esa fase no es buena para tomar decisiones Hay que dejar pasar Hay que dejar pasar un tiempo Hay que madurar Y sobre todo hay que preguntarse ¿Me conviene o no me conviene? ¿Sigo o no sigo? No dejarte mover solo por sentimiento Sino utilizar la razón, la inteligencia y la voluntad Pero después se pasa de esa fase De enamoramiento a una fase de amor Siendo una el sentimiento Y la otra la voluntad Pero, claro, esto me gusta mucho Porque esto es lo difícil Esto es lo difícil Porque, claro, entonces ¿Qué es las decisiones en amor? ¿Qué las tomamos? ¿Con la cabeza o con el corazón? Claro Entonces la gente Claro Pero si Es cuestión de No podemos abrir un Excel Ir apuntando los nombres De las personas que vamos conociendo Vamos haciendo un baremo Y unas puntuaciones Y entonces cuando hemos conocido a 25 Pues le damos al Enter Y mira, me tengo que casar con Margarita Oye Margarita Tú has sacado el baremo más alto Te conocí en agosto del 23 Vamos a casarnos Porque es la que tienes el baremo más No es que no es un tema matemático Es un tema más de corazón Pero, claro, por el otro lado del corazón Es lo que decíamos antes Es me he enamorado de alguien Que no me conviene nada Pues porque tiene maneras De hacer muy distintas a las tuyas Porque no le ves Una capacidad de compromiso Porque ves que es una persona flojeras Porque ves que es alguien Con el que no es de fiar Aunque estés muy enamorado de esa persona Que a lo mejor tiene problemas muy importantes Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ese sentimiento Hay que pasarlo por la cabeza Y entonces decidir Porque no nos casamos porque nos amamos Sino que nos casamos para amarnos Cuando tú vas a una boda El sacerdote nunca pregunta A una boda católica A una boda religiosa El sacerdote nunca pregunta ¿Cómo te sientes? Nunca pregunta ¿Estás muy enamorado? Nunca Siempre pregunta ¿Estás dispuesto a amarle? ¿Estás dispuesto a esfortarte a tope Para que la otra El otro Sea feliz? ¿Estás dispuesto a amarle Pase lo que pase? Y es lo que decimos En el consentimiento De la boda Del matrimonio católico Porque decimos En la prosperidad En la adversidad En la salud Y en la enfermedad Pero el sacerdote Claro, como lo hemos oído tantas veces Lo encontramos incluso bonito Pero el sacerdote podría decir Accidente de tráfico Desfiguración de la cara Y amputación de los cuatro miembros ¿La vas a querer? Sí La voy a querer Ruina total Cierras la empresa Te quedas en el paro Y con una deuda De millones de euros ¿La vas a querer? Sí Claro, es que es muy fuerte Es muy fuerte El compromiso que adquirimos En un matrimonio Por eso a mí me preocupa No, hombre Evidentemente me preocupa Porque quiero que la gente se case Pero quiero que la gente se case Sabiendo lo que hace Porque quiere Libremente Libremente ¿Y por qué cada vez Hay menos matrimonios Que se casan? Bueno, pues porque hay miedo Al compromiso Porque hay miedo Al fracaso Leí hace poco Una entrevista hecha En Estados Unidos Y el sesenta y pico por ciento De la gente Que decidiría Convivir Sin casarse Era por miedo Al fracaso Y eso es culpa Un poco De los matrimonios O sea Los que estamos casados Y llevamos años casados Debemos Y tenemos la obligación De ser ejemplos De gente Que disfruta Porque ¿Cuánta gente Vemos que disfruta Un montón En su matrimonio? Y si te fijas Su matrimonio Es un matrimonio De los que la gente Llama tradicional Y muchos hijos De esta gente Que vivió este matrimonio Tradicional Están viviendo Otras realidades De uniones No tan serias O no tan comprometidas Y muchas veces Tienen muchos problemas Sin embargo Ya no es un tema De religión O no religión Es un tema De decidir Amar a una persona Para siempre Independientemente De la religión Es un tema Ya lo hemos dicho De ley natural Que merece la pena Y que tenemos que Transmitirlo a la juventud Que cada uno Diga lo que quiera Pero que haya argumentos De un lado y de otro Y que entonces La gente joven Diga A ver Yo quiero ser Como esta gente O yo quiero ser Como esta gente Yo quiero vivir así Yo quiero llegar A abuelitos De los de likes En Instagram Bueno pues entonces ¿Qué tienes que hacer? Oye abuelito del Instagram ¿Qué haces? Pues mira La he querido Desde que éramos jóvenes He sido fiel siempre Me he sacrificado He dado la vida No teníamos ni un dura Comíamos nada Para que los hijos Fuéran felices Se han casado los hijos Se han ido de casa Seguimos queriéndonos Es eso Es que es muy sencillo Es lo que se ha hecho Toda la vida Entonces eso Tenemos la obligación De transmitirlo Y solo lo podemos transmitir Con la vida Para que la gente lo vea Nuestros hijos Tienen que decir Yo quiero esto para mí Y entonces es la única manera Ahora no me acuerdo mucho Pero decían Solo que los matrimonios católicos Vivieran bien El matrimonio Durante una década Cambiaría el mundo Es algo imprescindible Imprescindible Y también preguntarte Claro Somos de carne Y al final pues Las muchas veces Pues uno se puede dejar llevar Para las pasiones Etcétera Entonces Yo imagino Cuando llevas varios años Uno Un mes Un año O veinte años Siempre aparece Esa secretaria muy guapa O ese compañero del trabajo Muy guapo Entonces ¿Por qué valdría la pena Seguir O manteniendo Pues ese amor? Etcétera Yo llevo treinta y cinco años Casado con Marse Y me puedo enamorar De otra Cada día Porque el enamoramiento Es un sentimiento El enamoramiento Te viene Y entonces Este enamoramiento De la secretaria Yo puedo Y debo Pasarlo por la cabeza Y decir A ver ¿Dónde me voy a meter? Y la decisión Es tuya Y solo tuya Y eso te puede pasar Por supuesto Que te puede pasar Y muchas veces Pero si te mueves solo Movido por los sentimientos Si eres un eterno adolescente Con perdón Que solo trabaja Según los sentimientos Porque el cerebro Todavía no se ha acabado De formar O psicológicamente No está Del todo amueblado Pues tomarás Una decisión Que comportará Un tipo de vida Pero raramente Llegarás Al abuelito del tren Y también preguntarte Tú dices Que el matrimonio Está para disfrutarlo Entonces ¿Cómo bailar en la cocina? Que al final Es el título De tu libro ¿Cómo disfrutar? ¿Cómo hacer que el matrimonio No acabe siendo algo Que pesa Sino que sea algo Para disfrutar Pero de verdad? Curándotelo Desde el minuto uno Queriéndolo Tenemos que querer Que nuestro matrimonio Sea un matrimonio feliz Queremos que querer Las cosas Para que pasen O sea No podemos solo soñarlas Sino que tenemos Que quererlas Y yo quiero esto Para mí Entonces Desde que te levantas Hasta que te acuestas A ver No soy un friki del tema No llevo las 24 horas Del día pensando en mi mujer Pero te puedes poner Avisos Te puedes poner situaciones Que te hagan Pensar en tu mujer Que te hagan Mandarle un mensaje Que te hagan Comprar una cosa Que te hagan Salir a pasear Que llegues a casa Y abras una botella de vino Que aunque haya Mucho fregado en casa Pues paréis los dos Un momento Y os toméis un café Que ríais Que os abracéis Tú cuando llegues a casa Tienes que buscar a tu mujer Si tienes hijos Tienes que esquivarlos Aquí las mujeres Me van a matar Ya lo sé Pero tú cuando llegues a casa Si el otro está en casa Llegue el hombre O llegue la mujer Tienes que ser un jugador De rugby Tienes que hacer un dribbling A los hijos Que te vengan corriendo Por el pasillo Y abracarte a tu mujer O a tu marido Y que los hijos Vean Que os abrazáis Detalles constantes Cada día Cada día ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Ya lo hago yo No te preocupes Vamos a hacer esto Oye, vale Borrell Estás hecho un friki Sí señor Solo funciona Si te lo curras así Y cuando eso Te lo trabajas así Cada día La cosa sale sola Es que es mucho más simple De lo que parece Si Oyes el ambiente Oyes el entorno Lees las noticias Vas por el mundo Vas mal